Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estamos con este... Es que están jugando a un juego, están jugando a un juego, están jugando a un juego. A ver, este juego... Es que quedó lindo. Es lo que está jugando a este juego, está jugando. Bueno, lo sigo. El video de monosílabo, vamos a ver. El monosílabo. Suscríbete al canal, pero es muy fofo. Me entiendo, ya tenemos puntos de... Este güirro es el que cae mal. Y... Estamos de fiesta con este señor. Estamos con todos los... Divirtimos como si fuera vos. Hoy me avisaste que estabas tú no venías. Y me juraste que no volverá a pasar. Mírame, solitario en mi asiento. Mírame, solo esperando. Cuando vice y la luz del sol no llegara a mis ojos. ¡Mírame, solutions satanicals! Eresadanos y abrimos de fondo. ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! Escucha, háblame que poco a poco me secó, háblame que extraño tu voz y si la luz del sol no llegara a mis ojos. Porque yo quiero ver que no estás donde yo estoy, te necesito colocarme todo desplazado, que Dios habrá rotido, así que quiero. Y estoy tan consolado, si nadie ha mirado, mi amor va a llegar y colócate porca de nada.